Hola amigos, una vez más les saluda Oscar Urrutia del Broker Migueleño, en esta ocasión presentándoles una nueva propiedad disponible en notificación Claudia Patricia, cerca del nuevo Bypass de San Miguel y cerca de Ato Nuevo y de todas las zonas residenciales. Acá pueden ver el lote, es de 10 metros de ancho por 25 metros de largo, es un lote muy bonito, muy plano, van a ver unas imágenes aéreas con el dron para que vean lo bonito que está el lote y lo accesible que está de la ubicación de todos los centros comerciales y de todas las zonas alrededor. Vean que bonito, que bonito se encuentra la propiedad. La calle pues es una calle muy accesible, muy bonita, pueden ver acá que el acceso, los lotes ya traen derecho lo que es a energía eléctrica, pueden ver por acá, ya está todo el cableado, pueden ver acá todo el entorno. Está muy bonito. Muy bien, a continuación nos estamos movilizando desde el punto donde se encuentra el lote, pueden ver todas las construcciones que hay alrededor, ya todas las casas que están en dicha lotificación, es una lotificación muy bonita, muy plana. Muy cerca de ahí va a salir el bypass de San Miguel, el bypass que están construyendo tiene su salida aquí cerca de Ato Nuevo, por lo tanto es una zona de mucha oportunidad de inversión. Tenemos cerca del río grande también de San Miguel, entonces estas propiedades una vez que el bypass esté terminado ahí a la par, subirán de precio. Por lo tanto es una buena oportunidad amigos para que se puedan hacer este lote, que está en $13,000 dólares negociable, $13,000 dólares negociable, el cual pueden hacer su oferta y con mucho gusto se le traslada al propietario para negociar. Estamos llegando al punto de la carretera principal, la carretera ruta militar, hacia el lado derecho tenemos el sentido hacia San Miguel. Desde ahí se alcanza a ver el centro comercial de la ex Tapa, y hacia el lado izquierdo tenemos el sentido hacia Santa Rosa de Lima. A continuación verán un video también de un recorrido del terreno, un terreno muy muy bonito.